La conectividad es importante en el mundo actual. Su procesador de sonido Nucleus 8 de Cochlear está diseñado para integrarse directamente con muchos tipos de tecnología que utiliza a diario, lo que facilita más que nunca que se adapte a su estilo de vida. Controlar su procesador con su teléfono para hacer llamadas telefónicas y usar FaceTime con la familia e inclusivo para escuchar sus series favoritas de Netflix y podcast. Todo empieza con el emparejamiento del procesador con un dispositivo compatible. Hoy utilizaremos un iPhone para demostrar el proceso de emparejamiento o enlace. Vaya a Configuración de su iPhone y seleccione Accesibilidad. Apague su procesador de sonido y vuelva a encenderlo conectando de nuevo la batería. Desplace hacia abajo y seleccione Dispositivos auditivos. Verá que aparece su procesador. Seleccione y pulse Enlazar Pair cuando se solicite. El procesador papardeará en azul para indicar que el emparejamiento se ha realizado correctamente. Si desea modificar la configuración de transmisión, puede hacerlo en el menú Dispositivos auditivos. Puede elegir si desea activar o desactivar la transmisión de tonos de llamadas o sonidos del sistema telefónico a su procesador. Si usted es padre o cuidador de un usuario, puede que desee desactivar la transmisión de llamadas y contenidos al procesador. Para eso, haga clic en Transferencia de audio. Desactive la transmisión de audio y llamadas o contenido haciendo clic en cada cinta y seleccione No en Dispositivo auditivo. Si usted es un usuario con audición normal en el otro oído, cambiar los ajustes de enrutamiento de audio puede resultarle útil cuando cambie entre oír a través de altavoz del teléfono y transmitir directamente al procesador mientras realiza ejercicios de escucha. Si desea un control rápido de los ajustes de su procesador, puede realizar cambios haciendo un triple clic en el botón lateral lo que abrirá un menú para cambiar el volumen del procesador o seleccionar un programa de audición. Ahora, puede realizar una llamada telefónica, FaceTime con los nietos, escuchar música o podcast y oírlos directamente a través de su procesador. Solo tiene que pulsar, producir o iniciar una llamada para comenzar a transmitir directamente a su procesador. Si desea realizar una llamada telefónica en un dispositivo Apple, simplemente marcaría el número. Y mientras suena, oirá un tono privado que indica que ha comenzado a transmitirse a través de su procesador. Aquí puede verificar o ajustar la fuente de audio. O si quisiera escuchar un podcast, solo tendría que pulsar reproducir. Puede verificar la fuente de audio a continuación. Ahora, para controlar los ajustes de su procesador Nucleus 8, tiene dos opciones. Para el control básico, puede hacer un triple clic en el botón lateral, que abrirá un menú para cambiar el volumen del procesador, seleccionar un programa de audición e iniciar la transmisión para los accesorios inalámbricos emparejados. Para acceder a funciones y controles adicionales, puede utilizar la aplicación gratuita Nucleus Smart de Cochlear, disponible en Apple App Store y Google Play. Si no ha descargado la aplicación, pause este video y hágalo ahora. Si es la primera vez que utiliza la aplicación, se le pedirá que inicie sesión con su cuenta Cochlear Family y siga los pasos que aparecen en la pantalla. La aplicación de Nucleus Smart le proporcionará una serie de funciones de control de información sobre su procesador de sonido Nucleus 8, estado de la batería y comprobación del sonido para asegurarse de que los micrófonos funcionan correctamente, control de volumen, cambiar entre programas y utilizar Forward Focus si lo ha activado su médico, seleccionar que accesorios Cochlear to Wireless desea utilizar, el seguimiento auditivo para realizar un seguimiento del tiempo de habla, establecer objetivos auditivos personalizados, y buscar mi procesador. Le ayuda a localizar un procesador de sonido perdido. Un consejo rápido es dejar la aplicación ejecutándose en segundo plano para que sea más fácil acceder a él. También permite que el seguimiento auditivo capture sus datos, para que sepa si ha alcanzado sus objetivos auditivos. Por último, si ha extraviado su procesador de sonido, puede ayudarle a localizar la última ubicación conocida. Si necesita eliminar un procesador de sonido o un dispositivo de audición anterior para emparejar uno nuevo, debería seleccionar la opción de olvidar a este dispositivo y seguir los pasos desde el principio de este video. ¡Bienvenido al mundo de la conectividad! ¡Bienvenido al mundo de la conectividad! Gracias por ver el video.